¿Qué es la provincia de Argentina? El día viernes sale un decreto en donde le recomponen a la UBA, a la Universidad Nacional de Buenos Aires, los gastos de funcionamiento en el 270%. Pero a la Universidad Nacional de Rosario, a la Universidad Nacional de Rafaela y a la Universidad Nacional de Ritoral, que es la de Santa Fe, le recompusieron el 105%, menos de la mitad. Hoy sale, el viernes también sale un decreto que se conoce ayer, en donde el boleto urbano en el AMBA, para que se mantenga en 270 pesos, el Estado Nacional va a aportar subsidios. Y nosotros aquí, con el aumento del combustible, con el aumento, obviamente, de la pérdida de poder adquisitivo, que hay que aumentarle los salarios a los empleados privados, estamos en 700 y nos vamos a ir a 1.000 o a 1.200 porque no tenemos los subsidios de Nación. Y aportamos, en lo que va del año, cerca de 25.000 millones de pesos a ese fondo del transporte. El año pasado venían 1.500 millones de 4.500 que aportábamos por mes, ahora estamos aportando un poco más, porque la cosecha es buena. Ahí se paga un porcentaje, no un porcentaje, un fondo único por litro de combustible. Imagínense, más cosecha, más gasto de combustible, más impuesto paga Santa Fe, y sin embargo, nuevamente, no nos dan esos recursos. Entonces, tenemos que pelear, pero digo en buen sentido, tenemos que poner en la agenda lo que es la provincia. Y cuando eso está en la agenda, a la provincia le va a ir bien, vamos a articular mejor, pero Argentina va a salir adelante, porque Argentina sale adelante con trabajo, Argentina sale adelante con producción, y eso se va a lograr desde el índice.